Clarice Lispector. La solución. Se llamaba Almira y había engordado demasiado. Alicia era su mejor amiga. Al menos era lo que le decía a todos con ansiedad, queriendo compensar con la propia vehemencia la falta de amistad que la otra le dedicaba. Alicia era pensativa y sonreía sin oírla mientras continuaba escribiendo a máquina. A medida que la amistad de Alicia no existía, la amistad de Almira crecía más. Alicia era de rostro oval y aterciopelado. La nariz de Almira brillaba siempre. Había en el rostro de Almira una avidez que nunca se le había ocurrido disimular, la misma que tenía por la comida, su contacto más directo con el mundo. ¿Por qué Alicia toleraba a Almira? Nadie lo entendía. Ambas eran mecanógrafas y compañeras, lo que no era una explicación. Ambas merendaban juntas, lo que no era una explicación. Salían de la oficina a la misma hora y esperaban el ómnibus en la misma fila. Almira siempre vigilaba a Alicia. Esta, distante y soñadora, dejándose adorar. Alicia era pequeña y delicada. Almira tenía el rostro muy ancho, amarillento y brillante. Con ella el carmín no duraba en los labios. Era de las que se lo comen sin querer. Me gustó tanto el programa de radio Ministerio de Educación, decía Almira intentando de algún modo agradar. Pero Alicia recibía todo como si le fuera debido, incluso la ópera del Ministerio de Educación. Solamente la naturaleza de Almira era delicada. Con todo aquel cuerpazo podía perder una noche de sueño por haber dicho una palabra no bien dicha. Y un pedazo de chocolate podía de repente quedársele amargo en la boca ante el pensamiento de que había sido injusta. Lo que nunca le faltaba era el chocolate en la bolsa y sustos por lo que pudiera haber dicho. No por bondad, tal vez eran nervios flojos en un cuerpo flojo. La mañana del día en que sucedió, Almira salió para el trabajo corriendo, masticando todavía un pedazo de pan. Cuando llegó a la oficina, miró hacia el escritorio de Alicia y no la vio. Una hora después, ésta apareció con los ojos enrojecidos. No quiso explicar ni respondió a las preguntas nerviosas de Almira. Almira casi lloraba sobre la máquina. Finalmente, a la hora del almuerzo, imploró a Alicia que aceptase almorzar con ella. Ella pagaría. Fue exactamente durante el almuerzo cuando el hecho se produjo. Almira continuaba queriendo saber por qué Alicia había llegado atrasada y con los ojos enrojecidos. Abatida, Alicia apenas respondía. Almira comía con avidez e insistía con los ojos llenos de lágrimas. ¡Gordinflona! Dijo Alicia de repente, blanca de rabia. ¿No me puedes dejar en paz? Almira se atragantó con la comida. Quiso hablar. Comenzó a tartamudear. De los labios tiernos de Alicia habían salido palabras que no conseguían bajar con la comida por la garganta de Almira Gedealmeida. —Eres una pesada y una entrometida —estalló de nuevo Alicia. —¿Quieres saber lo que pasó, no es cierto? Pues te lo voy a contar, pesada. Es que Pepito se fue para Porto Alegre y no va a volver. Ahora estás contenta, gordinflona. En verdad Almira parecía haber engordado más en los últimos momentos con la comida todavía detenida en la boca. Fue entonces cuando Almira comenzó a despertar y, como si fuera una flaca, tomó el tenedor y lo clavó en el cuello de Alicia. El restaurante, según se dijo en el diario, se levantó como una sola persona. Pero la gorda, aún después de hecho el gesto, continuó sentada mirando el piso, sin siquiera ver la sangre de la otra. Alicia fue a la asistencia pública, de donde salió con vendas y los ojos todavía desorbitados de espanto. Almira fue apresada en el momento. Algunas personas observadoras dijeron que en aquella amistad había gato encerrado. Otras, amigas de la familia, contaron que la abuela de Almira, doña Altamiranda, había sido una mujer muy rara. Nadie se acordó de que los elefantes, de acuerdo con los estudios del asunto, son criaturas extremadamente sensibles, incluso en las gruesas patas. En la cárcel, Almira se comportó con docilidad y alegría, una alegría tal vez melancólica, pero alegría al fin. Hacía bromas a las compañeras. Finalmente tenía compañeras. Quedó encargada de la ropa sucia y se llevaba muy bien con las guardianas, que de vez en cuando le conseguían una barra de chocolate, exactamente como para el elefante en el circo.